Estamos con el presidente de OSAF, Carlos Rossi, para hablar un poco sobre el balance que ha dejado las reuniones de los ejecutivos de OSAF y pensando un poco en lo que va a ser también la edición 2020 de este latinoamericano. Bueno, presidente, primero un placer saludarlo y gracias por la atención. Igualmente para usted un saludo especial para todos los aficionados en Argentina, un país con una épica tan importante, de tanta tradición, de tanta calidad. Así es que un saludo especial para todos ellos. Presidente, hablemos un poco del balance que ha dejado esta reunión de los directivos y siempre es bueno recibir noticias de lo que demanda y lo que representa OSAF para la región. Bueno, como bien dice usted, estuvimos reunidos el viernes, hubo reunión del Consejo Directivo donde se analiza los distintos temas que nos preocupan y afectan desde el punto de vista de nuestro funcionamiento. Yo le diría que en general hay avances importantes en ciertos aspectos relativos al control de doping, a la calificación de las carreras, ahí se ha avanzado mucho aquí en esta parte del mundo, en Sudamérica. Hemos logrado establecer un sistema de trabajo que ha alineado, ¿cierto?, desde el punto de vista de los criterios a todos los hipódromos y eso evidentemente trae los beneficios propios de poder avanzar y tener una calificación correcta de nuestros caballos y por ende de las carreras, digamos. No nos olvidemos que los caballos construyen finalmente el rating de la carrera. Así es que en ese sentido ha habido, digamos, cierto, como le decía, avances importantes. Y en el tema del doping, OSAF ha apoyado fuertemente la gestión que ha llevado adelante el hipódromo San Isidro con la implementación de su laboratorio. En el mes de abril viene un técnico desde Hong Kong, que es el presidente del comité de IFA que dice relación con todo el tema del doping y el laboratorio para poder, digamos, intercambiar experiencias y ver el nivel en el cual va el desarrollo del laboratorio de manera de poder seguir avanzando en este camino de la certificación. Y te diría que esos son los dos grandes temas que nos ocuparon desde el punto de vista técnico en nuestra reunión del día viernes. Presidente, se viene la edición 2020 en el hipódromo de San Isidro. ¿Cuáles son las expectativas respecto de la trascendencia y la relevancia que tiene el escenario en la región? Por supuesto, nosotros tenemos puestas en esa edición 2020-2020 en San Isidro nuestros propósitos para que este gran premio latinoamericano siga creciendo, siga siendo una ventana importante para nuestros caballos, para nuestra hípica. Y creo que San Isidro tiene todas las condiciones, tiene todos los medios para poder ser un gran latino. Yo creo que Argentina en ese sentido siempre ha destacado por su capacidad de organización y el hipódromo de San Isidro, el Jockey Club en particular, cuenta con todas las personas y las capacidades para poder entregarnos un latino como todos esperamos. Así que ya se está trabajando, ya hay definidas distancias, ya están viendo cuál es el día, yo le diría que en las próximas semanas vamos a tener todas esas definiciones hechas, de manera que se empiece a trabajar en función de esa fecha que va a fijar el día de la carrera. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted y un saludo especial a todos los aficionados en Argentina.